Yo tengo acá el decreto, la alerta sanitaria, que dice exactamente que no va a poder subir a la tirana nadie que no esté vacunado. Y esto es ley, esto está tomado razón, es ley, y por lo tanto, insisto, y lo quiero decir sumamente claro, no hay ninguna manera de evitar este control. Gracias por ver el video.